Uno de los sombreros más espectaculares de nuestra colección es sin duda el Kentucky. En un color taupe, ideal para combinar con todos los tonos tierras, negros, brises, esta temporada. De ala, ancha, rígida, tal como nos habéis tenido. Pero, una novedad de este año, con copa flexible, para un perfecto acople a tu cabeza. La diferencia está entre los detalles exquisitos como el cordón de piel beige, el adorno de latón dorado, los adornos laterales, para convertir cualquier look en uno muy espectacular.